El 18 de junio de 2008, cambia de forma drástica el sistema de impartir justicia en México. Para esto se da una reforma constitucional que consiste en cambiar la mecánica procesal en cómo ahora se va a administrar la justicia. El sistema que antes lo hacía el juez en una mecánica escrita y ahora ya se hace una mecánica a nivel oral, pública, transparente, abierta, con ciertos ingredientes como la inmediatez, donde las partes siempre están en contacto directo con el juez y donde el juez se está en contacto con las partes en un ambiente controlado, donde todo se graba en audio y video. Entonces, básicamente eso a nosotros nos generó un problema de planeación complejo porque si bien conocíamos la mecánica de operación en el sistema tradicional, pues al entrar en una transición de este nivel pues generaba una serie de cambios y teníamos los riesgos importantes. Uno de ellos era si no logramos dimensionar exactamente las cantidades de recursos, vamos a generarle al Estado un gasto innecesario y si lo hacemos con un subdesarrollo, pues vamos a generar niveles de colapso en un sistema nuevo que está apenas implementándose. Precisamente derivado a que, pues sí, parte de mi formación están las matemáticas y la estadística, pues esto me ayudaron a dimensionar y a poder entender y a poder clasificar que estábamos hablando de un problema muy complejo que requería de una estadística y de un conocimiento que el cual por mucho yo no tenía. Específicamente lo primero que tuvimos que hacer es dimensionar el problema y generar un protocolo que nos permitiera tener con claridad dimensionar de qué se trataba este problema y al entenderlo con claridad pudimos ver que era un problema que específicamente caía en las matemáticas en concreto, en las distribuciones probabilísticas, en la teoría de probabilidad que son ramas específicas de la estadística básicamente para nosotros era encontrar en la estadística la respuesta correcta a un problema de optimización que era, por un lado, la utilización y el desarrollo de presupuestos alineados a niveles de servicio deseados. Si encontramos en la estadística específicamente en la distribución de probabilidades, en entender cómo funciona esta mecánica de distribución de datos y para posteriormente moderarlos y simular escenarios multivariados que nos permitieron tomar decisiones, bueno, hubiera sido prácticamente imposible para nosotros tomar esta decisión. Si bien no se percibiría una relación evidente entre el derecho y la estadística, pues vemos que no es así, que la aplicación de la estadística en este proyecto específico de transformación del Estado en Guanajuato jugó un reto fundamental porque específicamente el generar políticas públicas como la reforma constitucional y los alcances y sus objetivos si no vienen acompañados de métodos cuantitativos que nos ayuden a tomar decisiones de forma congruente al final del día se genera una gran utilidad que encontramos en la estadística al poder dimensionar, generar modelos matemáticos que nos permitieron tomar las decisiones y decisiones muy concretas como ahora en este cambio cuántas salas vamos a necesitar, cuántos jueces, la combinación específica de los niveles de operación y algunos elementos adicionales que son un tema específico de la estadística. Fue muy interesante el ejercicio de ver a un especialista del derecho con un especialista en ciencias dudas, con las matemáticas, pues trabajando en este equipo. Gracias a este proyecto logramos el Premio Nacional de Innovación Judicial y gracias a esta participación de este equipo, como te digo, muy horizontal, multidisciplinario, que creo que hizo historia con base a los resultados que se generaron en Guanajuato. Entonces, finalmente encontramos muchos valores agregados. De a no haber recurrido con los científicos que participaron, no hubiéramos podido llegar a la solución que se planteó porque ni siquiera la habíamos, con los conocimientos que yo tenía en ese momento, no eran suficientes como para poder armado, hacer el armado de la solución que se presentó. El principal beneficio es que pudimos maximizar con el trabajo preciso que ellos nos aportaron, con el desarrollo a las herramientas que se generaron, pudimos realmente de forma muy concreta entender cuál es el proceso por el que estamos atravesando, poderlo dimensionar, poderlo presupuestar, poderlo maximizar, y con esto fue la optimización de recursos públicos. Y al tener ahora sí la cantidad de recursos públicos adecuados, pues se traduce en toda clase de beneficios. Y bueno, pues alentar a los jóvenes estudiantes aquí en la estadística, pues existe un campo potencial muy interesante y que las posibilidades de aplicación, pues prácticamente son infinitas. ¡Gracias!